En rueda de prensa, el Partido Movimiento Regeneración Nacional en Michoacán, por sus siglas morena, explicó algunos de los cambios que se buscan realizar con la reforma que ha sido propuesta por el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador y que será discutida en próximos días, ello en aras de evitar la emisión de información incorrecta a través de los medios de comunicación y así favorecer la opinión de los ciudadanos sobre esta reforma. Para que quede claro el día de hoy, ¿qué es la reforma electoral? Bueno, tenemos por aquí las precisiones importantes que hay que retener y que hay que llevarnos con nosotros. Bueno, primero que se cambiará el nombre del Instituto Nacional Electoral, que es INE ahora, hasta el día de hoy, se cambiaría a INEC, que es Instituto Nacional Electoral y de Consultas. ¿Esto para qué? Para darle mayor participación a la sociedad civil, al pueblo de México, a todos los actores políticos. Y cuando decimos actores políticos, no solamente son los políticos ni los funcionarios públicos, también es la sociedad civil. Siempre lo ha sido, pero mucha parte de nuestra historia política se ha tratado de marginar, digamos, la participación de la sociedad. El INE, ya siendo INE, seguiría siendo autónomo y sería la única autoridad que organizaría en su totalidad los procesos electorales en el país. Es decir, tenemos por ahí la pregunta y la preocupación incluso de que si la Secretaría de Gobernación o algún otro ente público, entidad, dependencia del gobierno federal, tomaría bajo su tutela al INE, falso. El INE seguirá siendo autónomo y será el único responsable de organizar las elecciones y los procesos electorales en el país. Siguiente. El INE tiene una estructura compleja ahora. Es un organismo autónomo, inmenso, burocrático y marcadamente ineficiente. ¿Por qué decimos ineficiente? Bueno, esto lo podemos analizar o explicar en el sentido del costo-beneficio. El país, en México, nosotros pagamos 25 dólares por cada votante en una elección. Es de los más caros. En Estados Unidos se paga 11.72, en Rusia 4 dólares y por ahí nos vamos con muchos otros países. Entonces, nos cuesta muy caro una democracia que muchas veces no es tan eficiente o ha sido deficiente. Se negó además que el Instituto Nacional Electoral pierda la autonomía como órgano electoral, toda vez que si bien se busca cambiar el nombre, destacaron que no se afectará el desempeño ni el desarrollo de los comicios electorales en caso de que se apruebe. Sin embargo, el mandatario federal refirió con antelación que ya cuenta con un plan B en caso de que no sea aprobada su petición. Con imágenes de Héctor Jiménez, informó para Noti13, Laura Ábalos.